Primera mano, la ex amiga del señor Juan Gabriel, la señora Silvia Urquidi, reaccionó al presunto abuso sexual infantil que sufrió la cantante María Elena Leal, hija de otra gran amiga ya también ausente, mi querida Lola Beltrán. Silvia Urquidi, amiga de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel y de María Lucila Beltrán Ruiz, Lola Beltrán, reveló de primera mano que ella sí vive un karma al haber cruzado su vida con la de estas figuras de la música mexicana. Yo digo, ¿cuál es el karma de mi vida? Que me ha tocado, esta es la segunda vez, aparecer defendiendo a los hijos de esos que se fueron, como fue el caso de Lola Beltrán de José Quintín, que yo me he convertido en esto. Si yo nunca, no tenía nada que ver con el medio artístico, yo no pertenezco al medio artístico, yo no canto, no bailo, porque Lola me conoce, porque no me suelta, porque cuando muere Lola, yo conozco a Alberto a través de Lola, porque Alberto cuando muere Lola ya no me suelta. Debido a su amistad con Lola Beltrán, le cuestionamos qué piensa del abuso que María Elena Leal, hija de Lola la Grande, aseguró haber vivido por parte de su primo hermano, José Manuel Beltrán, y si Lola lo llegó a intuir. No, porque eso no es cierto, hijo, eso no es cierto, tan por eso no habló José Manuel, ni José Quintín, ni yo, yo creo que ya la vida se ha encargado de María Elena. Fue el amor de Lola, pero también lo fue José Quintín. Entonces, no, jamás existió nada de eso, y los conocemos verdaderamente, José Manuel vive en Nayarit, trabajando con uno de los mejores amigos de Alberto, E incluso reprobó que Carmen Salinas haya ventilado que José Quintín fue un regalo de una pedicurista hacia el intérprete de Paloma Negra, y dejó claro por qué ella no había dado su opinión sobre María Elena, a diferencia de la actriz. Y María Elena, ¿por qué hizo esta publicación? ¿Por qué dejó y dio mucho a entender con esta revelación? Pero nunca, pero ya nunca, nada más lo subió a Lola y después lo quitó, y ya no dio la cara. Porque así era, porque así es, y yo ni quiero hablar sobre el tema, ¿eh? Porque es darle una importancia que no tiene, o hacer el cargo gordo, como dice popularmente. Fíjate, también ahí salió hasta la señora Carmen Salinas, hablando, porque en su momento, cuando la Prieta y yo recogimos a José Quintín, porque la señora no habló. 24 años, hijo. ¿Por qué en ese momento no habló? Cuando la Prieta linda, Paloma Jiménez, que en paz descanse, Alberto y yo defendíamos a José Quintín. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué hablar ahora hasta después? Y decir que es adoptado. Todo eso se comprobó en un juicio. Todo eso se comprobó en un juicio y hubo una sentencia, María Elena perdió el juicio. Pero su hermano la perdonó. No sé quién es José Manuel, yo sé quién es José Quintín. Oye, lo que pasa es que ahora estoy cayendo, estoy recordando, que ante el fallecimiento de Lola la Grande, hay un pleito por el asunto hereditario, porque José Quintín, que entiendo era, entiendo, no sé, a lo mejor digo una tontería, hijo adoptivo de la señora Lola Beltrán, pues quería parte del testamento y Marilina no le quería dar nada. Entonces, Silvio Urquidi le dice, vengase para acá, vengache para acá, hijo, yo lo voy a ayudar. No se preocupe, que su hermana no sé qué, se aventó 20 años peleando, todo el dinero de la herencia de Lola Beltrán se fue en el juicio y ninguno se quedó con nada. Sí, tanto de lo que hablamos, de esta impugnación de los testamentos, que cuando ya está dicho algo, así es. Y es lo mismo con Juan Gabriel, y es lo mismo que pasa acá en este caso que estás platicando de la gran Lola, pero al final los abogados se quedan con todo. Los abogados, es su trabajo, es su trabajo, obviamente. Es su chamba, es su chamba, pero si hay un testamento donde yo dejo a Michelle Martínez Rubalcaba de Tampico, Tamaulipas, como mi heredero único y universal, ya ni de a tonarme, porque, digo, no yo, tu mamá o tu abuelito. No, yo que te voy a dejar, te voy a dejar puras deudas, en serio, porque yo no he visto uno que gane. ¿No? ¿Está cañón o no? ¿No? A lo mejor hay. Y nada más hay separación de familias, hay peleas, problemas que tardan años y años, y, miren, mejor, ¿a qué estamos? Bueno, ya en septiembre, el mes del testamento, así que hay que aplicarnos para dejar ahí todo en regla y evitar este tipo de problemas. Perdón, que en algunos estados sí están permitiendo hacerlo desde ahorita, lamentablemente por la situación que estamos pasando del COVID-19. Ah, mira, qué buen dato. Sí, digo, hay que ver nada más, porque no en todos lados, nada más hay que informarse bien. Pero se tiene que hacer tu notario público. Así es. Entonces, a lo mejor notarios, no lo sé, le voy a hablar a mi amigo Daniel Goñi, que es el notario número 80 del Estado de México. Ándale. Para que me digan qué onda. ¡Mona, vamos!